Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. En este año nuevo, 2023, queremos iniciar con la expectativa de la nueva ruralidad y de qué manera la mujer se desempeña en esta interacción de forma permanente, sabiendo que el 52% de la población a nivel mundial son mujeres. Y en ese sentido, los proyectos de desarrollo rural que están manejados por mujeres son los que tienen un mayor y mejor desempeño, un más alto impacto. Para hablar sobre esta temática, la nueva ruralidad y una mujer académica en esa nueva ruralidad, hemos traído a nuestro sede de televisión a la doctora en Medicina Veterinaria y Sotecnia, Patricia Álvarez Castro. Ella es la directora de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenida, Patricia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Saludos cordiales. Patricia, es importante saber que en las carreras agropecuarias, en términos generales, a nivel nacional y mundial, la participación de la mujer, la posibilidad de que las mujeres incursionen en este estudio, cada vez va teniendo un mayor énfasis, es decir, hay mayor cantidad de mujeres que ingresan a estudiar estas ofertas en carreras agropecuarias, de ambiente, que tienen que ver con mucha interacción con los organismos vivos y demás. ¿De qué manera, Patricia, usted desde que ha sido estudiante universitaria, luego profesional, ahora académica, que está a cargo de la gestión también en una oferta educativa, ha visto esa evolución, esa trayectoria? Bueno, en realidad, yo vengo de una familia que somos de un pueblo, hemos estado muy relacionados con la parte agrícola, mis padres pertenecían, siempre fueron agricultores, y entonces desde ahí comenzó, por ejemplo, la situación que también a mí me gustaba, este campo. Entonces, hoy en día, hoy en día, hay la participación de la mujer mucho más en esta área, que antes era destinada solamente para los hombres. Claro, claro. Y entonces, y eso es que realmente la mujer se está preparando profesionalmente para ocupar esto, y ocupa realmente cargos importantes dentro de esta área. Claro, de hecho, yo conozco muchas mujeres que logran desarrollarse en el plano profesional, obviamente tienen también haciendo sus estudios de posgrado, y les va excelentemente bien, porque son metódicas, sistemáticas, muy buenas trabajadoras, y sobre todo tienen o desarrollan un sentido de pertenencia profesional interesantísimo. Sabemos que en las zonas rurales aún todavía subyace esa forma de convivencia un tanto, digámoslo así, pues, machista, en donde el varón para la calle, la mujer para la casa. Eso ha estado cambiando en este tiempo. Así es, y eso está cambiando porque la mujer ya ocupa un rol importante dentro de esto, entonces es protagónica en muchas situaciones dentro de la parte agropecuaria. Claro. Es decir, la educación de ella, la capacitación que siempre está, ¿cómo que se llama?, en esto de estudiar, entonces esto hace que la, prepararse ella, esto hace que realmente ocupe un rol importante dentro de estas áreas. Claro, y en este caso usted como médica veterinaria es un tecnista, usted es profesional en esa especialidad e inclusive tiene estudios de posgrado que profundizan todavía más esas competencias. ¿Cómo ha visto usted esa evolución en el término del tiempo respecto a la formación de posgrado que adicionalmente luego de tener la carrera de grado, la carrera universitaria de grado, hace que muchas mujeres incursionen en esta formación adicional? Ya en los actuales momentos ya no es solamente venir y graduarnos como médicos veterinarios, tenemos que buscar una especialización y esa especialización nosotros tenemos que buscar maestrías, doctorados para poder seguir adelante. Claro, porque el desarrollo productivo así lo merita. Y en el caso de la producción animal, hemos visto que en los últimos 30 años tal vez, y tal vez un poco más de tiempo, los subsectores pecuarios, avícola, porcino, ganadero, camarones, no han dejado de crecer, han mantenido sus niveles e inclusive durante pandemia crecieron todavía aún más. Sí, es que el medio lo requiere, el medio requiere a ese profesional en sí. Sí. Y bueno, la mujer, hablando en forma general, en ese sentido como usted lo indicó anteriormente, la cuestión machista, la mujer en ese sentido ha estado un poco en desventaja, pero ahora con la preparación de la mujer y todo eso, entonces en los actuales momentos ocupa cargos muy importantes dentro de la dirección de una empresa en sí. Claro, de hecho, inclusive muchas de las empresas buscan ahora perfiles específicamente mujeres, profesionales, posgradistas y con una cierta experiencia en determinadas líneas para que pues entren a reforzar sus equipos de trabajo. Bueno, realmente, lo hablo en la parte personal, cuando uno está frente a una empresa, es decir, ve la mínima situación dentro de la... Es muy detallista, ¿no? Sí, muy observadora. Está muy observadora, exactamente. Sí, yo creo que somos más observadoras que los hombres. Y entonces esos pequeños detalles son los que vienen y muchas veces hablo, por ejemplo, en la parte de mi profesión en avicultura, es decir, a veces en grancas hay los hombres, los colegas, hay cuestiones pequeñas que no se dan cuenta, pero uno como mujer, Sí, uno como mujer y a veces esos pequeños detalles son los que vienen y afectan una situación. Justamente ahí es lo que subyace el hecho de que esos pequeños detalles luego hagan siempre la diferencia y la acuciosidad con la que las mujeres desempeñan su actividad profesional es lo que les da ese valor añadido como tal. Estamos conversando con la doctora Patricia Álvarez Castro sobre el tema de la mujer académica en la nueva ruralidad. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes, volvemos después de lo mismo. Adelante, con el día. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy comentando sobre la temática muy interesante de la mujer académica en la ruralidad contemporánea. Patricia, habíamos indicado que qué importante que es que la mujer se prepare, la mujer obtenga una profesión de grado, incursión en el posgrado se desarrolle profesionalmente durante toda su vida, digámoslo así. Del tiempo acá, del hecho en que anteriormente las condiciones en los campos eran complejas, eran difíciles, no había vialidad, no había conectividad, no teníamos acceso a muchos medios que hoy por hoy el internet nos facilita. Y eso de alguna manera ha hecho que la mujer se preocupe más, por ejemplo, porque sus hijos vayan a la escuela. Bueno, eso siempre fue una realidad dentro de nuestro medio. Por ejemplo, ahora en la situación de la pandemia, la mujer rural, aparte de dedicarse a lo que es su trabajo de campo, tuvo que encargarse de atender, por ejemplo, los enfermos, por la cuestión de la pandemia, y aparte de eso, encargarse mismo de la educación de los hijos. Ah, muy interesante. En ese sentido, la mujer cumplió un rol protagónico en todo este tiempo de la pandemia. Y entonces, esta situación de ciertas necesidades que la mujer tiene a nivel de campo, que son muchas, como usted lo indicaba, a veces que no hay ni vías de acceso, y hay ciertos sectores que ni siquiera llega la conectividad con internet. Entonces, son ciertas limitantes que suele tener la mujer en un momento dado. Claro, de hecho, esto es importante señalarlo y de alguna manera diferenciarlo, porque una cosa es el desarrollo agroproductivo, nuevos emprendimientos que surgen, en los cuales las mujeres trabajan, y luego el tema del desarrollo rural, en donde la mujer tiene un rol protagónico. Ya habíamos indicado en donde la comunidad, la asociatividad en la cual participan las mujeres, son aquellas más exitosas, más destacadas, las que tienen mejores resultados. Y es precisamente por todo eso que usted menciona, Patricia, con relación al detalle, al sentido de pertenencia, al comprometerse dentro de una actividad. Y eso es muy importante que crezca, se magnifique en nuestras zonas rurales. Es que realmente la mujer a nivel de campo tiene sus respectivas organizaciones, organizaciones, y estas organizaciones han hecho de que ellas puedan salir adelante, han tenido sus mejoras tanto personal como social, pero este conglomerado de mujeres a nivel rural, ven ellas que suelen tener ciertas limitaciones, pero la formación de ellas, la unión de ellas, hace que puedan seguir adelante. Entonces, todos los obstáculos que se les presenten en su edad, entonces ellas van venciéndolos. Pero eso hace que, y además, que la mujer de campo ya está en la cuestión de la educación, se está capacitando. Ya es otra. Exactamente, para lo que era antes. Antes, la mujer de campo era más conservadora. No iba a la escuela. En todos sentidos. Pero la realidad de ahora es otra. Claro. Entonces la realidad de ahora es que la mujer está incursionando en muchas situaciones, en la política, y es la que realmente en el campo lleva el manejo en sí. De económico. Claro, porque efectivamente es la economía de la casa. Y adicionalmente, sabe ahorrar, a pesar de esas circunstancias difíciles, complejas. En las zonas rurales, la forma de ahorrar es engordando al chanchito, o vendiendo huevos de las aves, en fin. O sea, son formas que se dan como para que ella pueda tener acceso a determinados rubros y que eso inmediatamente los pone en tributo a mejorar las condiciones inicialmente de sus hijos y posteriormente de la casa como tal. Definitivamente la educación, como lo decía Vicente Rocafuerte, transforma a la persona, transforma a la comunidad y a la sociedad. Es que ella ahorita, las cosas han cambiado. Antes la mujer era más sumisa, como lo acabo de decir, en todo sentido. Sí. Ahora ella, con su preparación académica y profesional, entonces las cosas con ellas cambian en ese sentido. Claro. Y entonces ellas pueden salir adelante en cualquier situación que a ellas se les presente en la vida. Así es. Porque tratan de llevar adelante, no solamente por el beneficio mismo de ellas, sino de toda su familia, sacar adelante a su familia en ese sentido. Claro. Entonces la educación es muy importante para poder ellas, ¿cómo que se llama?, poder seguir adelante. Claro. Y en eso la tecnología nos ha ayudado muchísimo también porque nos permite ver otras realidades y comparar en un momento determinado nuestra situación con la otra situación también de nuestro mismo entorno o de otros países inclusive. Y de cómo eso pudiera también aplicarse al tema del desarrollo rural. Es que realmente la mujer rural está en desventaja con las mujeres de ciudad, de urbana. En toda ciudad, en todo sentido, con la conectividad, las cosas que las tiene a la mano, a diferencia de la mujer de campo, que no es así. Entonces ahí hay esas desventacas. La otra desventaja que tiene la mujer rural es la cuestión de que hay ciertas situaciones que antes solamente eran destinadas para que lo hagan los hombres, pero ella ahora con toda incapacidad. Exactamente. Y en eso es importante, es llegar a desarrollar esa capacidad justamente por el nivel de educación que va teniendo. Ya no solamente es leer y escribir, sacar cuentas como era antes, sino que ahora es la profesión. Es que eso es lo que ha dado la vuelta a la mujer en sí, que ha dado ese giro casi de 180 grados por su capacitación. Eso es lo más importante. La mujer tiene que capacitarse para poder seguir ahí adelante. Muy bien. Porque si no, nos vamos a quedar relegadas a un plano poco adecuado. Pues estamos conversando con la doctora Patricia Álvarez Castro, directora de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Católica de Santiago de Buñequil, sobre esta temática de la mujer académica en la ruralidad contemporánea. Vamos a hacer un segundo y último corte para puntos interesantes. Este es el mensaje, volvemos después de lo mismo. Sigan en nuestra sintonía. Adelante. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la mujer académica en la ruralidad contemporánea. Hemos estado dialogando con la doctora en medicina veterinaria y zootecnia, Patricia Álvarez Castro. Ella es la directora de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Católica de Santiago de Buñequil. Patricia, usted es la primera mujer que llega a la dirección de carrera de medicina veterinaria, una de las seis carreras de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, en donde tradicionalmente han sido los varones los que han estado en estas posiciones de decisión. ¿Cómo aviso ahora usted esa relación y esa oportunidad que tiene como directora de carrera en el cumplimiento de esa Agenda 2030, esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos traen algunos retos a los académicos como tal? Y específicamente desde las zonas rurales, en donde la agricultura es realmente el corazón de esa Agenda de Desarrollo Sostenible. Bueno, a través de la academia tenemos nosotros que, y al menos a través de la dirección de carrera, debemos de preparar a nuestros estudiantes realmente para poder nosotros, ¿cómo se llama?, poder cumplir muchas, dentro de la carrera, ya sea de medicina veterinaria, todo lo que tiene que ver con la parte agropecuaria, cumplir ciertos retos que se nos imponen en los actuales momentos. Claro, ahí aparecen elementos importantes como por ejemplo el de una sola salud, en donde las condiciones en las cuales está el ecosistema y los animales que están asociados al ecosistema y aquellos animales de abasto que nosotros ayudamos a preparar para el consumo y nuestros animales de compañía que también están interactuando allí. Y obviamente la salud de las personas. Criterios como aquel implica un abordaje multidisciplinario y también pues desarrolla y una muestra de aquello puede haber sido de manera muy clara el tema de pandemia. Si en pandemia no solamente los médicos humanos hubiesen tenido una participación importante, sino que también por ejemplo en este caso los profesionales agropecuarios y en especial los médicos veterinarios tuviesen una participación allí, las situaciones se manejarían de otra manera por el tema de la bioseguridad que se tiene. Lo que se debe tener claro es que el médico veterinario no es solamente para dedicarse a atender las mascotas, es decir, para venir y poner un consultorio, una clínica veterinaria. Es decir, el estudiante que ingrese a estudiar esta carrera debe darse cuenta de que la carrera de medicina veterinaria tiene una visión más amplia, es decir, en la que se pueden abarcar muchos, muchos, muchos puntos dentro de la profesión y estar ocupando cargos muy importantes en ese sentido. Y recuerde siempre que recuerde la situación de que la producción de alimentos está a cargo de cómo se llama, para que usted pueda consumirse un pedazo de carne o un pollo, tiene que primeramente pasar por las manos del médico, haber pasado la inspección del médico veterinario en ese sentido. Y antes la producción en granja con los respectivos controles. Y además, es decir, la alimentación del ser humano está a cargo de tanto de la parte agrícola y la cuestión con médico veterinario, que es de la parte pecuaria. Pecuaria en la producción como tal. Patricia, en ese sentido es importante ver que esta Agenda 2030, esta Agenda de Sostenibilidad, implica, por ejemplo, criterios como el de la economía circular, el kilómetro cero, es decir, que las comunidades consuman lo propio, lo que generan, a efectos de acortar muchas distancias e inclusive en esa economía circular, limitar un poco el desecho y que emerjan nuevas materias primas para el consumo, digámoslo así, de bienes, productos y servicios como tal. En ese sentido, la mujer rural, la mujer académica, aquella que se prepara en la universidad y luego retorna a su comunidad para potenciar el desarrollo rural, ¿en qué medida, atendiendo esta Agenda 2030, hambre cero, fin de la pobreza, acciones por el clima, también el trabajo decente, las ciudades y comunidades sostenibles, tiene la pauta para que ella pueda colaborar de manera acércida? Bueno, tomando en consideración que ya estamos frente a una mujer que se ha capacitado, es profesional, regresa a su comunidad, entonces ella va a poner en práctica todo lo que realmente dentro de su profesión le permite para mejorar el entorno de su, ya puede ser de su comuna, de toda su comunidad. De su localidad. Y entonces, en ese sentido, sabemos que la mujer rural trabaja mucho en la producción de alimentos, no solamente para su consumo propio, sino que para abastecer, recordando que realmente las mujeres a nivel de campo, existe un gran porcentaje de mujeres dedicadas a la producción de alimentos a nivel de campo. Muy interesante. Y entonces, automáticamente, si eso está a cargo de una mujer profesional, entonces la producción va a ser mejor y entonces vamos a tener mayor cantidad. Muchas gracias Patricia por esos criterios, esas ideas, el tiempo en televisión siempre es corto. Queremos que mirando su cámara nos deje con un mensaje final a todas esas mujeres que están interesadas en un momento determinado, por qué no decirlo así, de estudiar una profesión en la universidad y específicamente en medicina veterinario. Adelante Patricia. Sería indicarles a todas las mujeres que quieran, ¿cómo que se llama?, seguir una carrera universitaria, estudien las carreras agropecuarias, porque nuestras carreras, y dentro de la carrera agropecuaria, también que tenemos la parte de medicina veterinaria, y no pensar solamente que nos podemos dedicar a tener un consultorio, sino que podemos actuar en muchos ámbitos, dentro de la producción de alimentos en el país, en ese sentido, y que estudien. La situación aquí hay que prepararse. Si no nos preparamos, nos vamos a quedar más recordando que siempre el hombre tiene sus, en una empresa tiene sus preferencias siempre, pero si nosotros nos preparamos, podemos seguir adelante. Muy bien. Y incentivar a las mujeres que sigan preparándose, que estudien las carreras agropecuarias, agropecuarias, y que el país lo que necesita es la producción de alimentos. Muy bien. Muchas gracias. Han sido las palabras de la doctora en medicina veterinaria y su teña Patricia Álvarez Castro, directora de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por eso me gusta, en las redes sociales, por esos correos electrónicos y llamadas telefónicas que llegan hasta nuestro departamento de producción. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.